Buenas a todos, a todas, a todes. Bueno, vamos a iniciar este conversatorio, este ciclo, en el marco del Nosotras Movemos el Mundo, la segunda edición, Nosotras Movemos el Mundo, Nosotras lo transformamos. Y en Potencia Cultural, que es un ciclo dentro de esta segunda edición de Nosotras Movemos el Mundo, en donde nos damos el lujo, de alguna manera, de poder pensar algunas temáticas en profundidad, de poder, como decimos a veces, de parar un poco de la dinámica cotidiana, de la aceleración y de estos tiempos también tan particulares, atravesados por el contexto de la pandemia, atravesado también por un contexto difícil en la cotidianidad, para todos, para todas y para todos, y pensar en alguna clave también más cotidiana y estratégica. Y por eso invitarnos a reflexionar, a compartir experiencias en relación a las ciudades, a ver qué manera pensar la ciudad y la comunidad con perspectiva de género y diversidad, las ciudades feministas, las ciudades inclusivas. Y para eso tenemos a invitadas que nos acompañan, que han viajado también, que han dejado sus ciudades o sus lugares para venir a acompañarnos y pensar juntas. Está con nosotras Alicia Alcaraz, que es integrante de Habitar Argentina, Sandra Ferreira, que es integrante de Madre Tierra, Irene Vilmey, que es integrante también del colectivo La Ciudad que Resiste, y Karen Tepp, que es concejala de Rosario por Ciudad Futura. Y bueno, en mi caso, Diana Broghi, soy subsecretaria de formación, investigación y políticas culturales del Ministerio de Mujeres de Géneros y Diversidad de la Nación. Y bueno, compartiendo un poco este espacio, que también hemos pensado bastante desde la Dirección Nacional de Políticas Culturales. Y invitarnos, como antes decíamos, a pensar la ciudad, pensar de alguna manera, por ahí, en términos de la dinámica, tal vez yo hago alguna pregunta así más general, y la que quiera romper el hielo. Sé que siempre a veces es el tema de cómo se rompe el hielo, pero bueno, con una pregunta tal vez más general, que tiene que ver con cómo habitamos las ciudades, las mujeres, lesbianas, trans, travestis, también pueden responderles de su propia experiencia o de lo que han pensado también a lo largo de su propia trayectoria trabajando la temática. ¿Cómo las habitamos? ¿Querés empezar? Bueno, está bueno el disparador, celebro. Me gustaría aclarar también que nosotros venimos pensando algunos insumos, interpelando también este campo, desde una comisión de hábitat, género y feminismo, que es el grupo donde me estoy militando fuertemente. Y sé que muchas de las compañeras me están escuchando y acompañando, mandando fuerza. Y pensamos también las ciudades, que esto, un poco, cómo desgranar esa ciudad desde las múltiples escalas, porque nos parece importante entender esa ciudad desde los territorios cuerpos, desde los territorios casa, desde los territorios barrios, comunidades, y de los territorios ciudad como otra escala. Porque también esto de la ciudad, bueno, a ver, pero hay distintas esferas, distintos cuerpos que enteran esa ciudad. Y ahí, por eso, las feministas también queremos interpelar, bueno, nuestro territorio cuerpo, cómo es cuidado, qué lugares ocupan. Y en esa idea, bueno, tenemos algunos nudos críticos, que no sé, lo tiro en la mesa, pero después lo vamos alimentando. Pensando también, ¿no?, estos sistemas de opresión y de tanta desigualdad que tiene que ver con un sistema que siempre lo vemos y está ahí cotidianamente marcándonos y oprimiéndonos, pero nosotros resistiendo y dando disputa, que es el sistema patriarcal, clave, el sistema capitalista, que es parte también de ese sistema patriarcal y lo entendemos con ese sistema, el sistema colonial también, porque venimos de tierras latinoamericanas, oprimidas, y bueno, y desde esos tres sistemas es como que también queremos ir dando pelea al derecho a la ciudad, como feministas, como militantes del territorio que somos y en clave de transformarlo. Bueno, ahí tiré algunas cuestiones del cuerpo. Sí, me engancho, Ali. Yo quiero por ahí aportar esto del derecho a la ciudad, que a veces es como un tema nuevo o no pensado. Acuerdo con Alicia que no todas, como nuestros cuerpos somos diversas, pero no estamos dispersas, como dice Ana Falú siempre, lo que nosotros tenemos son distintas maneras y distintos territorios en los que transitamos la vida. Esto no estaba en discusión, digamos, vivía donde podía y si tenías suerte tenías una casa y si tenías suerte tenías la escuela más cerca o más lejos, o el trabajo. Gracias al movimiento feminista, a los encuentros nacionales de mujeres donde pudimos ir reflexionando entre todas las compañeras en pequeñas comisiones que fue tomando fuerza. Yo recordaba que hace unos años en el encuentro nacional era tierra y vivienda y ahora cuatro o cinco años que cuando intervenimos en la comisión es hábitat, entendiendo el concepto integral de hábitat, incluyendo ahí a las ciudades y a los territorios diversos en los que habitamos. Entonces, la discusión de qué queremos o cómo queremos habitar las mujeres fue un proceso que también nos tuvimos que dar, desnaturalizar también los territorios que habitábamos, desde desnaturalizar las opresiones que tenemos en el cuerpo, las opresiones que vivimos en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Así que, bueno, y estamos en ese camino. Tenemos que desandar, reconstruirnos y también nos repensamos. O sea que, como es costumbre de las mujeres, de las diversidades y del feminismo, hacemos muchas cosas a la vez. Así que, bueno, en eso estamos. Es muy cierto. Bueno, desde mi lugar pertenezco a un espacio que se llama Ciudad Futura, con lo cual la ciudad y el espacio de la ciudad cobra un eje muy importante en términos incluso de pensarlo como un sujeto político a las ciudades. Y de la misma manera que nosotras decimos que no queremos quedar relegadas únicamente al plano de las tareas reproductivas dentro de nuestros hogares, creo que también hay todo un desafío en el siglo XXI a ver de cómo sacamos a las ciudades de ese lugar de las tareas reproductivas también dentro de una sociedad y que las ciudades son mucho más que ocuparse del alumbrado, el barrido o la limpieza de la administración que muchas veces estuvo en el sistema de construcción del poder y el sistema político en las distintas sociedades, el rol de las ciudades. Creo que hoy por hoy las ciudades, y pensamos nosotras, son verdaderos territorios donde poder librar disputas, disputas políticas, disputas de sentido, porque, como decía Alicia, tanto el sistema patriarcal como el capitalismo materializan sus relaciones de poder en el territorio de las ciudades. Y por lo tanto, digo, no es azaroso la forma en que se mueven o nos movemos dentro de las ciudades, la forma en que habitamos, la ciudad, y como en tantos otros espacios de la vida pública, han sido pensadas, diseñadas, gobernadas y decididas por varones prioritariamente, varones además privilegiados, e incluso con esa idea de que las ciudades modernas tienen que estar siempre dispuestas a esa carrera meritocrática de ver quién triunfa en esas ciudades. Y en ese sentido, me parece que los desafíos que tiene el mundo actual, digo, y el post-pandemia, cómo pensamos las nuevas formas de un sistema que entró en crisis, digo, no solamente las formas de producción, reproducción y de consumo de la vida. Bueno, dentro de las ciudades me parece que aparecen como espacios para nosotras, las feministas, donde desde la proximidad y desde la cercanía poder empezar a dar vuelta muchas de las ideas que están totalmente arraizadas en las ciudades y empezar a poner en valor otras cosas. Digo, la proximidad, la forma en que nos movemos, la cercanía, cómo se planifican esas ciudades, creo que hay muchísimo por delante y que en ese aspecto nosotras tenemos una tarea enorme desde cada uno de nuestros espacios, que son lugares de resistencia, pero también son espacios propicios y oportunidades para la transformación en este contexto en particular. Bueno, nosotras desde la ciudad que resiste venimos pensando que las ciudades son habitadas de manera, como decían las compañeras, desigual por las mujeres y las disidencias. Y eso lo vemos como representado en el espacio permanentemente y en nuestras prácticas espaciales de resistencia también. En ese sentido, nos parece muy importante siempre rescatar esas estrategias sororas con las que podemos disfrutar y vivir la ciudad o sobrevivir en ella. Y que tanto nos enseñan también las prácticas comunitarias en los barrios populares y también en las ciudades más metropolitanas o donde hay grandes concentraciones de las riquezas. Entonces, dentro de eso, nos parecía muy interesante hablar de esta idea de la representación simbólica, de cómo nos sentimos nosotras en las ciudades. Y como dice Ana Falú en un libro muy lindo que tiene, esta idea de que a veces los derechos existen como el derecho a la ciudad, pero por ahí es difícil reconocer en la población masivamente ser merecedoras de esos derechos. Entonces, creemos que también hay un trabajo cultural muy grande por hacer de prácticas espaciales, de visibilizar las prácticas espaciales que nos hacen ser merecedoras de la ciudad y convivir en la ciudad de una manera de no competencia, ¿no? También de una manera donde se ponga por ahí el foco en nuestra vida cotidiana, en una ciudad que nos cuide y que nosotros podamos cuidarnos entre nosotras para poder vivirla plenamente y que no sea una ciudad en donde en realidad estamos viendo a quién sobrevive con esta idea de la supervivencia, de quién es más apto, ¿no? Ya sabemos que a esa vara le llegan muy pocos la medida para poder hacerlo. Si quieren contar alguna anécdota o algo que también en cada una, aprovechando la diversidad territorial, que me parece que eso está buenísimo ponerlo también como ejemplo, bueno, cuando... porque además ustedes tienen la mirada ejercitada, que es lo que... Nuestra colectiva tiene una fuerte formación desde la arquitectura, entonces, bueno, quizás esta pregunta... en esta pregunta nos hemos encontrado deconstruyendo, como decía bien, un camino en donde algunas cuestiones las teníamos absolutamente naturalizadas, ¿no? Y poniendo en crisis un modelo de ciudad que se construyó con... quizás con el movimiento moderno, en donde lo productivo siempre fue priorizado por sobre la vida cotidiana, entonces, el diseño de llegada a los puntos siempre está priorizado a partir de ir en auto de un punto al otro y no quizás del transporte público o de poder llegar caminando. Bueno, esta idea se ha puesto en crisis ya hace bastante y ahora, bueno, incluso con lo de la pandemia salió mucho más a la luz esta idea de la ciudad de los 15 minutos, de poder caminar por la ciudad, de poder disfrutar de sus espacios públicos. Pero, principalmente, pasa que pareciera que en la ciudad... quiero decir que como en la ciudad que está planteada como ideal, ¿no? Y viniendo de La Plata, que además es una ciudad que fue creada idealmente, quizás también está esta práctica más clara, hay como una idealización de esta idea de un dominio en el territorio, sobre naturaleza, del control absoluto previo a el hacer-haciendo, que quizás es un poco más lo que se encuentran en las gestiones del hábitat producido desde la práctica de las mujeres y desde las prácticas, en realidad, populares integrales, ¿no? Entonces, esta idea de que el espacio se produce previamente, pero ya con un fin predeterminado. Y ese fin predeterminado, muy pocas veces, contempla ir con un cochecito o tener esta idea comunitaria de red social para sostener el tiempo, el uso del tiempo en la ciudad. Y sí está más pensado desde poder optimizar el espacio para la productividad y con un paradigma del siglo XIX que tampoco aplica ahora, ¿no? Un paradigma de una revolución industrial que, como bien decías vos, hoy ya es otro paradigma productivo. Entonces, esta gran crisis creo que se está viviendo en todas las ciudades del mundo porque la población es mayoritariamente urbana y la desigualdad es mundial, además, ¿no? Entonces, esta tensión entre sus centros y sus periferias, los grandes recorridos que hay que hacer para llegar de un punto al otro y un modo de vida que en realidad no le favorece ni a las propias personas que lo habitan ni al medio ambiente, ¿no? O sea, que está para repensarlo fuertemente. No sé si por ahí pueden completar un poco mejor. A ver, yo creo que retomo con esto que venías diciendo de que el mayor porcentaje de la población mundial hoy vivimos en ciudades, ¿no? Y esos son fenómenos de los últimos años y también creo que es interesante pensarlo en cómo el avance del capitalismo, incluso del capitalismo financiero y demás, así todo necesita después de su territorialización fundamentalmente en las ciudades y por eso las ciudades hoy son grandes espacios de disputa acerca de qué modelo de sociedad, de sociabilidad estamos construyendo. Quienes ganan y quienes pierden en las ciudades. Y la realidad es que también cuando la escuchaba a Diana hablando de ese varón, ese varón hegemónico y lleno de privilegios tampoco es la realidad de muchos varones que habitan las ciudades, que habitan los márgenes de las ciudades y para los cuales el acceso a un auto particular o a un auto privado no es una opción incluso para moverse. Pero también quienes son los dueños de las ciudades, quienes hoy tienen la posibilidad incluso de tener acceso a la propiedad de la tierra o acceso a una vivienda digna dentro de las ciudades. Y en eso me parece que son muy interesantes procesos que se están dando en nuestro país, sobre todo en lo que tiene que ver con pensar la integración sociourbana de los barrios populares en Argentina, en un país que no solamente a partir de esta pandemia, sino también de los últimos años y producto de las políticas neoliberales, tenemos más de un 40% de población de hombres y mujeres, pero fundamentalmente mujeres también que habitan en esos barrios populares y que están totalmente por fuera de la posibilidad de pensar en una ciudad inclusiva. Y ahí el desarrollo de, creo que, políticas que venimos impulsando más desde los movimientos sociales y populares que tienen que ver con garantizar ese derecho a la ciudad, dándole un protagonismo a las mujeres es central. Digo, pensar políticas como lo que es el RENAVAP o los certificados de vivienda en los barrios populares y que sea una decisión que quien tenga ese certificado sea la mujer como jefa de familia, también es una forma de empezar a, digamos, romper con esos desequilibrios que existen. En nuestro caso, en este momento en Rosario estamos con uno de los procesos de integración de barrios populares más importantes que se están dando en nuestro país y al momento de realizar el censo y el trabajo dentro del propio territorio no han sido pocas y no me alcanzan los dedos de unas manos para contar situaciones de violencia de género extremas que están viviendo las mujeres y que gran parte de quedarse en esa situación, sometidas a esas situaciones de violencia de género, tienen que ver con la imposibilidad de tener otro lugar donde poder desarrollar autónomamente su vida. Bueno, creo que pensar las políticas de las ciudades tiene que hacerse desde la territorialidad con ese protagonismo de quienes habitan esos espacios y pensar, digo, no solamente también en nosotras, mujeres blancas, de clase media, quizás con carreras universitarias que sin lugar a dudas tenemos desventajas a las horas de atravesarla o de habitar la ciudad, pero sin lugar a dudas hay muchas otras mujeres y disidencias que el acceso a la ciudad y a pensar el derecho a la ciudad es mucho más difícil y creo que por ellas también es por donde tenemos que arrancar a pensar una ciudad feminista. Me sumo a tu comentario. Madre Tierra es un... yo pertenezco a Madre Tierra, es una organización que nacimos en el año 1985 y venimos desarrollando distintos programas, propuestas en torno al hábitat popular urbano, que también ahora lo digo así, hábitat popular urbano, pero bueno, también es todo un proceso, un hábitat con una mirada feminista y con una mirada integral del hábitat. Básicamente nosotros trabajamos con mujeres que vienen buscando un lugar donde vivir porque estaban agobiadas, cansadas, maltratadas, sin saberlo y quizás nosotras también sin saberlo. Esto de las mujeres de los sectores populares, nosotros también decimos en Madre Tierra que el rico construye y después habita y los pobres habitan y después construyen. Entonces la verdad es que las mujeres en los procesos de construcción de barrios y de comunidades son hacedoras, son las creadoras de los barrios porque en general, bueno, Madre Tierra tiene mucho trabajo en el conurbano, en general la gente ocupa o compra terrenos o se generan planes de lotes con servicios en los territorios más alejados donde la tierra tiene un valor que puede acceder a una familia trabajadora, el suelo es escaso, al suelo lo está regenteando el mercado, el Estado le cuesta, digamos, nosotros las mujeres y el feminismo y las disidencias necesitamos el Estado presente marcando esto, digamos, porque no es pura voluntad o que un día nos vamos a despertar y vamos a vivir en un lugar bello porque estamos disputando eso, al capitalismo, al mercado, que quiere hacer uso de un bien escaso para sus propios beneficios. Entonces estamos disputando, cuando decimos las mujeres o los feminismos o las organizaciones, los movimientos sociales, estamos disputando el suelo, estamos disputando un montón de intereses, estamos en un lugar complejo. Las mujeres en general llegan a los territorios que no tienen ningún tipo de equipamiento ni infraestructura, no hay agua, no hay escuela, solamente hay un pedazo de tierra donde se puede habitar, muchas escapando de situaciones terribles y comienzan en habitar. Y en el habitar se van ocupando de que haya agua en la comunidad, de que haya un centro comunitario donde reunirse, de que llegue el asfalto, de solicitar escuelas, hay escuelas que tuvieron que solicitar grupos de mujeres a partir de recursos de amparo, de ir a la justicia para que los hijos tengan y las hijas tengan un lugar donde poder hacer la primaria o la secundaria, bueno, con una sala a 20 o 30 cuadras, desarrollando la vida con ese nivel de conflictividad. Y vos, lo increíble es que en el transcurso del tiempo aparecen esos barrios y donde era un campo se va transformando en un barrio. También es verdad que necesitamos que el feminismo y el feminismo que trabaja al tema del urbano, porque soy urbana, lo digo también, quiero decir con las ruralidades, pero poder ir incidiendo en la política pública a través de la legislación. En la provincia de Buenos Aires tenemos una experiencia muy interesante que es la reglamentación de la ley 14.449, que es la ley de acceso justo al hábitat, que retoma experiencias, es una ley que retoma prácticas que se dan en los territorios, como por ejemplo el microcréditos para el mejoramiento de la vivienda. Las mujeres tenemos que tener acceso al crédito para mejorar nuestras casas, pero no un crédito cualquiera, no ir a un banco y que nos den empleo. Nosotros necesitamos que esas mujeres tengan acceso al crédito con perspectiva de género, porque entonces podemos diseñar la casa, ver qué mejoras para la seguridad, empoderarlas. En el mejorar la casa también tenemos que brindar, vamos como trabajando y brindando a las mujeres herramientas de tipo constructivo, saber si el albañil o si la albañila, quien está realizando la obra, está adecuadamente, está haciendo lo correcto, mi deseo, mi planificación, el espacio que quiero habitar, como desconstruyendo y poniendo género en esa casa. Lo mismo que la obra pública en los territorios así, donde todo se está construyendo, las que siguen la obra pública del asfalto, de la construcción de la escuela, de la construcción de la sala, son las mujeres de los territorios que cuidan los materiales, que se fijan de que la máquina quede guardada, que están el fin de semana atentas a que no lo roben, digamos, ¿no? ¿Y qué lugar tenemos las mujeres en la obra pública del barrio? Casi ninguno. Esta reproducción de las tareas de cuidado y de asistencia al varón que va desarrollando. Entonces, hay tanto para trabajar en los territorios, hay tanto para poder que podamos vivir plenamente, que tengamos una casa que nos guste, porque también tiene que ver con el deseo. Si vos habitás territorios que están desbastados, hostiles, tu vida es hostil. La violencia, nosotros decimos ni en la casa ni en el barrio juntas digamos basta, porque en las comunidades, y esto también lo vimos con las pandemias, la casa quedó chiquísima, duró una semana, quédate en casa, porque era obvio que no había casa, mucha casa donde quedarse y que el espectro es el barrio. Y bueno, los pastizales en los barrios también son violentos, y la falta de luminarias es violenta, y la falta de transporte es violencia, más la violencia del compañero, más la violencia del patrón, más la violencia del médico, no sé, ¿no? Digamos, son tantas violencias que las mujeres tienen que transitar, y eso estamos hablando cuando hablamos de una ciudad feminista, un barrio feminista, donde nosotras y nosotres y las disidencias podamos transitar de manera más feliz la vida. Uy, cuánto aporte. Está interesante. La verdad que me quedo pensando, bueno, la primera pregunta como el parador también, y me gustaría resaltar lo que sí quieren construir en la ciudad. Hay como ahí una paradoja, pensaba, porque si bien es verdad está pensada, y ahí está la crítica que hacemos de los feminismos, para un varón blanco, proveedor, con dinero, con auto, bueno, pero también, y muchas veces esa lógica de poner en el centro a ese varón, que obviamente está atado a una lógica también del sistema capitalista, el Estado muchas veces también reproduce esa misma lógica, como otro actor. Entonces, nosotros también ahí nos queremos meter en la discusión, nosotros estamos con las compañeras, y celebramos, por eso también que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que fue una creación de esta gestión, que nosotros también veníamos impulsando, se pueda pensar también en un área donde se pueda transversalizar esos programas y de construir desde una perspectiva de género y feminismo. Porque es verdad que el 90% están viviendo hoy en ciudades, pero de ese porcentaje, un 60%, por ejemplo, de los que viven en ciudad, las respuestas las fueron dando las mujeres desde el proceso de producción social del hábitat. Y hay estudios en eso, desde todos los países de Latinoamérica, nosotros tenemos justamente una particularidad ahí, y que quedó más expuesto con la coyuntura de pandemia, me parece, ¿no? Cómo las mujeres están sosteniendo y organizando los territorios. Mujeres, diversidad, desde la diferente, atravesado también por las distintas realidades y las situaciones. En donde nosotros ahí también nos parece clave, hablando de incidencia, el apoyo a una ley de producción social del hábitat. Hay compañeras que venimos promoviendo para que, bueno, que justamente haya, a todo ese proceso de urbanización popular, que lo vienen haciendo colectivos, compañeras, que día a día están poniendo los cuerpos para más, ahora recrudecido en tiempo, en esfuerzo, en, la verdad que en condiciones, muchas veces duele, es verdad, porque uno ve ahí día a día sin descanso, ¿no? Por eso ahí también peleamos el derecho al gozo y al descanso, al placer, al disfrute en los territorios. Pero iba esto, bueno, esta ley estuvo planteada, este año lo vamos a volver a plantear, y ahí también, como otro de los actores, nosotros estamos planteando, que además, porque los actores quienes son cooperativas, mutuales, sindicatos, para construir y producir, acompañar estos procesos de producción del hábitat, pero sobre todo también organizaciones feministas, porque nos interesa que la discusión esté planteada ahí también, garantizando equipamiento, infraestructura de cuidados, cómo se piensan, en qué lugares, no sé. Y una cosa que me traía tu pregunta, Diana, era que, por ejemplo, yo estuve ahora hace poco en Tierra del Fuego otra vez, vengo acompañando algunos procesos, ¿no? Ahí, y las mujeres están resistiendo a la montaña. Y están pensando, dice, vivir en las montañas con un cuidado a la naturaleza, al bosque, a todo lo que es la biodiversidad, pensando también proyectos de alimentación para autosustentarse, de la producción de frutillas, todo el tema de hongos, hay un montón de prácticas de mermeladas que están haciendo, bueno, todo el tema de flores. Bueno, eso también tiene que ver el Estado y reconocerla. Nosotros ahí también, ¿termino? La primera punta, nos parece, es el reconocimiento político a esas organizaciones que están en el territorio. Nosotros le vamos a dar esa pelea, la estamos dando, pero queremos el reconocimiento político desde las organizaciones del Estado, que se sienten en una mesa de gestión pensando en sus territorios también y diseñando en conjunto, tomando esos procesos también que se vienen dando de lucha y de construcción cotidiana, ¿no? Del hábitat, porque es eso, construcción y producción social cotidiana, del hábitat y de la vida, porque justamente la centralidad es la vida. No, pensaba, tenemos que ya ir cerrando, pero la verdad es que primero agradecerles porque, bueno, creo que no sé si se conocían entre sí, y yo en particular me siento muy privilegiada de haber podido escucharlas y también pensar con ustedes y en múltiples dimensiones, porque creo que además es una temática que, como decíamos al principio, no está tan trabajada o por lo menos empieza a vislumbrarse y entendemos que tal vez de una manera más emergente y urgente también en simultáneo, entonces seguramente esta primera conversación, esta primer puesta en común de diagnósticos, de ideas, también es una forma de amplificar y también darle mucha más relevancia a la temática. La importancia de romper con la fragmentación, me parece que muchas de las preguntas que fuimos transitando y respondiendo también ustedes a partir de la reflexión y de la experiencia aportan mucho en cómo pensar esto, efectivamente, que hay una vida posible de ciudades y de comunidades con perspectiva de género y diversidad más inclusiva, feministas, en donde podamos efectivamente, como decías, poner en el centro la vida, que es lo central y que muchas veces tal vez se nos pierde de vista. Así que, bueno, agradecerles y espero seguir también contando con ustedes, también en conjunto con el Ministerio de Hábitat, también trabajamos, también pensamos estas instancias, entonces, bueno, también poder seguir poniendo en diálogo desde sus experiencias muy ricas, muy valiosas y, bueno, que serían posibles si no también estas instancias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. No se trata. Gracias. 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 Gracias.